Hoy es el cumpleaños de Q y le estoy preparando una sorpresa. ¿Me acompañan? Ya casi está todo listo para el cumpleaños de Q. Yo he preparado todo esto como una sorpresa. Los invitados tienen que tener líquido para refrescarse, así que acá están los vasos. Vamos a ponerlos con cuidado. Por acá, por allá. Mira, ¿vendrán muchos invitados? No lo sé, mejor estar preparado. Ya está. Y miren esto de acá. Esto de acá es la torta. Yo mismo la hice. ¿Qué? Parece... Claro que no están viendo la torta. Es un sombrero. El sombrero que yo he preparado para Q. Mira, también hice uno para mí. Acá está el mío. A ver. Espero que a Q le guste porque yo elegí el color favorito de él. El amarillo. Y la torta. La torta está acá. Y es de lechuga. El sabor favorito de Q. A mí también me gusta. Pero le falta un poco de color. Así que he traído lentejitas de chocolate. Miren, acá están. Le vamos a poner un poquito de lentejitas para que tenga un poco de color y se vea mucho más divertido. Mira. Ya está suficiente. Ya casi termino. Me faltan muy pocas cosas. Pero Q está a punto de llegar. Voy a tener que apurarme. Ya tengo todo para preparar los sanguchitos. Acá están los panes y acá está la lechuga, el queso y el tomate. Los invitados ya deben estar llegando. Mira, justo aquí ha llegado un invitado. Miren. Mejor me apuro. Me falta saber qué le voy a poner al pan. A ver, ahora sí vamos a preparar los sanguchitos. Este con queso. Este de acá, solo con lechuga, por si viene una tortuga. Este de acá, tomate, claramente. Mira. Ya está. Y el último, el último que va a querer. Quiere de todo. Un combinado. Así que vamos a ponerle un poco de tomate, un poco de queso y la lechuga. Y la lechuga. Guau. Este tiene de todo. Que no se nos olvide. Ya está. Ese debe ser Q. Creo que voy a estar preparado, por si acaso. Sí, eres tú. Hola, Q. Sorpresa. Mira, Q, he preparado algo para ti. Es por tu cumpleaños. Así que déjame, te ayudo a ponerte este sombrero. Oh, mira cómo te ha quedado esto de bien. A ver. Y ahora sí, te invito a pasar a la fiesta conmigo. Mira, te va a encantar. Todo esto lo he preparado por tu cumpleaños. Me encanta. Me encanta tener amigos como tú. ¿Verdad? Y algunas cosas las he hecho muy lentamente. Y otras cosas las hice rápido. Y ya está todo listo. Solo necesitamos una velita. Para que soples y pidas un deseo. Sí, un deseo. Ah, mira. Tengo una por acá. Así que vamos a ponerla en tu torta de cumpleaños. Y ya está. Ahora sí podemos empezar a comer. No sé por dónde empezar. Por acá. Hay que empezar por acá. Oye, Q, espérate. Hay que comer despacio. Despacio. Para disfrutarlo. ¿Qué te parece si empezamos por la canchita? Mira. Vamos aquí. Yo la lanzo y tú la atrapas. Ya. Un, dos y tres. Muy bien. Qué buena atrapada. Yo también quiero canchita. Oye, despacio, despacio. Qué rico. Mira, tenemos un invitado especial. Ahí lo vamos a poner al lado de la mesa de los quesos. Justo acá. ¿Qué te parece si ahora pedimos el deseo? Piensa en tu deseo. Ya estás pensando. Muy bien. A la cuenta de tres. Suplamos. Ya. Un, dos y tres. Un, dos y tres. Un, dos y tres. Un, dos y tres. Gracias por ver el video.